Rara como encendida Te halle bebiendo linda y fatal Bebías y en el fragor del champagne lo carrerías Por no llorar Pena me dio encontrarte Pues al mirarte yo, yo vi brillar Tus ojos con un eléctrico ardor Tus bellos ojos que tanto adoré Esta noche amiga mía El alcohol nos ha embriagado Que me importa que se rían Y nos llamen los mareados Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Esta noche me veremos Porque ya no volveremos a vernos más Hoy vas a enterar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas lleva mi alma herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a enterar en mi pasado Y hoy nuevas sendas tomaremos Que grande ha sido nuestro amor Y sin embargo, ay, mirad lo que quedó Que grande ha sido nuestro amor Y sin embargo, ay, mirad lo que quedó Y sin embargo, ay, mirad lo que quedó Y sin embargo, ay, mirad lo que quedó Y sin embargo, ay, mirad lo que quedó